No, no hay nada que hacer, siempre buscan algo más, te dirán que no eres válido, que tu cuerpo no es metálico, carne y fe no te responderán, ya no tienen voluntad y el calor entre sus manos, es el software de este páramo ahí, hay tanto que admirar, suelta y déjalo entrar, el amable abrazo orgánico, este amor que es inalámbrico, ten fe y vuélveme a mirar, pero un poco más allá, y verás un sol galáctico, donde antes había pánico, por el miedo a morir, con tal de no sufrir, el poder está infectado, de reptiles inhumanos, dejaron de reír, por miedo a vivir, en un mundo de sonámbulos, el amor está gritando, el amor está gritando, el amor está gritando. No, no, no hay nada que hacer, que el sistema de control, te dirá que eres humano, y que Dios te ha desterrado, carne y fe no te podrán clonar, ni tu mente hackear, si este dulce beso orgánico, que te ofrezco, te ha sanado, y volaré, que hay tanto que admirar, la luz que hay más allá, del espectro encarcelado, realidad de lo fantástico, ten fe y vuélvete a mirar, pero ahora aún más allá, y verás un sol galáctico, liberado de lo práctico, por el miedo a vivir, volvieron a existir, sentimientos de mecánicos, instrumentos de parásitos, dejaron de reír, por el miedo a sentir, en un mundo de sonámbulos, el amor está gritando, 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 está Amor está gritando, el amor no hay nada que hacer, ya no hay tiempo que perder, que este amable abrazo orgánico abre un puente en el espacio y suéltalo, el miedo a morir y vuelve a sentir que el amor está gritando, que el amor está, que está gritando. El amor está gritando, el amor está gritando, el amor está gritando. El amor está gritando, el amor no lo oís escuchar, el amor no. Amor 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 Amor